Muy buen día, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar en el curso de biología lo que es la organografía vegetal. Con su profesora y siempre, Santiago Manglaris. Muy bien. Vamos a preguntarnos primero, obviamente, Miss, ¿qué es organografía? Y vamos a responder lo siguiente. Acá vamos a ver la planta porque vamos a ver desde el punto de la planta. Sí, porque la organografía también lo va a estudiar a los animales. Pero en este caso vamos a verlo de lo que es organografía vegetal. Y es la ciencia que estudia a la disposición de los tejidos órganos de la planta. Todos ellos acá son los órganos de la planta. ¿Cuáles son, por ejemplo, Miss? Raíz, tallo, fruto, flor y hoja. No te olvides, ¿sí? Veremos la organografía de, en este caso, de la casa de día. Vamos a ver solamente de la raíz, tallo y hoja. Sí, empecemos. Vamos a ver con lo que es la raíz. La raíz, como tú verás, ahí está. Y si es un órgano que crece, obviamente, bajo la tierra, ¿sí? Se ramifica en otras raíces cada vez más, como tú verás acá, ¿sí? Los pelos absorbentes absorben, ojo, el agua y las sales minerales que se encuentran dentro del suelo. Muy bien. ¿Qué más? Características generales de la raíz, ¿sí? Vamos a ver acá. Dicen, tiene crecimiento indefinido, o sea, que pueden ser, digamos, de forma diferente y, obviamente, el tamaño también diferente, ¿sí? Tiene geotropismo positivo, ¿qué es eso? Que quiere decir que siempre va a ir hacia la tierra, ¿no? A lo más profundo. ¿Qué más? No tiene yemas, hojas, nudos y entrenudos como las demás partes de lo que es la hoja o el tallo que vamos a ver el día. Absorben agua y sales minerales, ojo, ya te dije, hay raíces terrestres llamado hipogeas o acuáticas y raíces aéreas, las cuales van a absorber la humedad, digamos, del ambiente y savia de otras plantas. Acá está, por ejemplo, tenemos a las plantas acuáticas y plantas terrestres, ¿sí? Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver el origen de la raíz, ¿sí? El origen de la raíz siempre va a empezar, obviamente, de la semilla. Vamos a ver acá, dice, se origina de una radícula del embrión, acá está, la raíz del embrión, ¿sí? Acá está la radícula, ¿sí? O polo radical del eje embrionario. Se le conoce como raíz principal, ojo, raíz principal, ¿sí? O raíz primaria durante la germinación, acá está, ¿sí? Dice, el conjunto de células que protejan a las células embrionarias de lápices son qualmis, por favor, atiende, caliptra, copia o piloriza. Acuérdate, ¿sí? Muy bien. Funciones de la raíz, vamos a ver las funciones de la raíz. Dice, permite el anclaje o fijación de la planta al suelo, claro que sí, como que va a ser, digamos, como los pies, ¿no? Firmese en el suelo para que, obviamente, no se caiga la planta, ¿no? Y dependiendo cuán, digamos, se extienda la raíz, va a ser, digamos, más fuerte, ¿no? Digamos, a no ser arranchada o tirada por el viento. Permite la absorción de agua y sales minerales, ¿verdad? Acá tú verás, siempre va a adormar, este, digamos, agua y sales minerales, es su principal ojo función, ¿sí? ¿Qué más? Soporta, digamos, este, soporte de asociaciones simbióticas con otros microorganismos, como la bacteria y hongos, que ya lo habíamos visto, que se enreda dentro de lo que son sus, este, raíces. Toman de ello y estos le ayuda, digamos, a fijar lo que es el nitrógeno y fósforo del suelo y, obviamente, ambos beneficiarse, ¿sí? Ok, sigamos. La acumulación o almacenamiento de reservas. En otros casos, en las raíces, obviamente, digamos, nos van a dar los alimentos, ¿ya? Como, por ejemplo, la zanahoria, la papa, etcétera. Sigamos. Partes de la raíz. Acá está. Vemos lo que es el cuello. Vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a ver lo que dice separación de la raíz, ¿sí? La raíz y el tallo. ¿Qué más? Luego tenemos la zona suberífica o ramificación. Ahí está, suberífica. Dice, empiezan a dividirse las raíces. ¿Qué más? Luego empieza la zona de ramificación, ¿sí? Luego sigue acá lo que es la zona polífera o de maduración. Sí, ahí está, polífera. Acá está la polífera. De maduración posee pelos radicales. Dice, primarios en absorber, ¿no? Abajo. ¿Qué más? Zona de crecimiento o división. Acá está crecimiento y división. Que produce el crecimiento de la raíz, ¿no? Va dirigiéndose más al fondo, va creciendo. ¿Qué más? Y por último tenemos la cofia, calipra o polirrisa. Sí, polirrisa, perdón. Esto dice, protege las células embrionarias del ápice, ¿sí? Esto ya acaba yendo para el fondo, ¿sí? Es como su dirección. Vamos, sigamos. Tipos de raíz. Vamos a ver varios tipos de raíz. Desarrollo de, digamos, desarrollo y forma. Según su desarrollo y forma, vamos a tener raíces pivotantes o axonomorfas. Sí, destacan la raíz principal. Luego, las raíces fasciculadas. No presentan diferencias de grosor. O, por ejemplo, el trigo y la cebolla. Sus raíces. Raíces tuberosas presentan engrosamiento. Como, por ejemplo, acá tienes la zanahoria. Sí, luego sería su origen. Según su origen. Dicen, tenemos las normales o radiculares. Vienen, dicen, directamente del embrión. Sí, listo. Adventizas. Vienen, digamos, de cualquier parte del órgano, del planta. Por ejemplo, este de acá. Sí, acá está, por ejemplo. Sí, puede ser, digamos, la raíz puede surgir, digamos, de un tallo. ¿Me voy a entender? Ya, medio en que se desarrolla. Puede ser terrestre. Crecimiento de hipogeo de techo terrestre. Sí. Sí, o sea, va a ir, hipogeo se dice que va a dirigirse al suelo. Sí. Luego, aéreas, epigeo, también lo que son las acuáticas, eticheveria. Epifitas o parásitas, ¿no? Que son como chupadoras, ¿no? Parecido, parecido a los hongos. Parecido, pero no, los hongos es otro reino. Muy bien, sigamos. Funciones del tallo. Vamos a ver ahora las funciones del tallo. Sí. Vamos a ver acá lo que es sostenerse la hoja y las flores. Sí, ojo. Quema es transportador de savia elaborada, loema y raíz bruta, silema, ¿sí? Y acá tenemos lo que es, acuérdate, por favor, que el tallo va a sostener, ¿sí? La función especial del tallo va a sostener, ¿sí? Lo que es, va a ser, digamos, parte de lo que es transporte, de lo que es la savia elaborada, ¿sí? La savia, el primero es la savia bruta, que va a absorber las aguas, agua y sales minerales de la tierra, lo va a llevar, ¿sí? Mediante la fotosíntesis, ¿sí? Va a convertirse en savia elaborada, ¿no? Donde, digamos, va a permitir la alimentación de toda la planta, ¿sí? Así que no te olvides, mediante la flores de mixilema. Vamos a ver ahora las partes del tallo, ¿sí? Vamos a ver partes del tallo, como verás tú acá. Vamos a tener yema o brote. Tenemos lo que es yema o brote, por favor, acá está el yema. Sí, o brote, que está acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos lo que es el apical, ¿sí? El apical. Ahí está. O terminal del tallo, dice acá. ¿Qué más? Luego tenemos lo que es los auxiliares, ¿sí? Acá están ramas secundarias que pueden salir de ahí. ¿Qué más? Los nudos, que son esta parte donde, digamos, va a salir las hojas. ¿Qué más, mis? Los entrenudos, que son estos de nudo a nudo, el espacio de nudo a nudo, el estrenudo, ¿sí? Listo, ahí está. Listo. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver la clasificación de los tallos, ¿sí? Vamos a ver ahí, están unos ejemplos. Dice, por su hábito, ¿sí? Vamos a ver los epigeos. Son tallos, dice, aéreos, estolones y tubérculos. Tubérculos, perdón, aéreos. Así, este de acá, como por ejemplo de la fresa, ¿sí? Sí, el tallo va, el tallo va, choca con la tierra y obviamente va a formar raíces. Y otra vez va a formar ahí, digamos, una planta. Y así sucesivamente, prácticamente se va a reproducir a través del tallo, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Luego tenemos hipogeos, son tallos subterráneos. Tienen estolones subterráneos, como por ejemplo este de acá, el lirio, por ejemplo. Sí, tiene lo que es los rizomas, ¿sí? Se va por dentro, va por dentro y se va a, digamos, formar su raíz a nivel interno, ¿sí? O también como los tubérculos, ¿no? Que están acá adentro, dentro de la tierra y forma sus raíces, ¿sí? Listo, muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora lo que es la clasificación de los tallos, ¿sí? Vamos a ver varios tipos. Vamos a ver por su consistencia. Dice, van a ser herbáceas, que va a ser verde, tierno y flexible, ¿no? Las más chiquititas. Además, la caña que es cilíndrica con sus nudos, la caña de azúcar, por ejemplo. El cálamo cilíndrico sin nudos, ¿sí? Luego es el voluble, flexible, capaz de enrollarse, ¿sí? Algunos tallos, como por ejemplo las aéreas. Las trepadoras, pues digamos, cuentan con cercillos. La herdera, el vitis, brionia, ¿sí? Acuérdate. Son trepadoras, esos son tipos de, digamos, plantas. Leñosos son, dice, rígidos, duros y no verdes, ¿sí? Tronco, luego tenemos lo que es el pino, por ejemplo, ¿no? El tronco que tiene, digamos, un grosor, un grosor estipite. Tallo, dice, rematado en penacho de hojas. O sea, van creciendo las hojas y de paso va creciendo el tallo. Como las palmeras, ¿has visto? Su tallo, cómo se va formando a partir, digamos, de la caída de las hojas, ¿sí? Y luego los sueltos o carnosos tallos que almacenan agua, por ejemplo, las aéreas. Vamos a ver, acá tenemos el estipe, por ejemplo. Estipe, estipe, bueno, estipe, se me puede escribir. Ya, estipe. Por ejemplo, acá, como decía la palmera, por ejemplo, la palmera, palmera, ya tiene, digamos, hojas, ¿no? Cada vez cuando va creciendo, perdón, va cayendo las hojas, va creciendo el tallo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Listo. Luego tenemos acá los trepadoras, ¿sí? Que el tallo, obviamente, se estira, como, por ejemplo, de la caiga o de la uva. Se va creciendo, se va enrollando y va creciendo lo que siente. Luego tenemos acá lo que es la caña, sí que es cilindro y con nudos, ¿no? De lo que es la caña de azúcar. Luego tenemos acá los sueltos o carnosos, donde, digamos, va a almacenar, digamos, agua, ¿no? Por ejemplo, las ávilas, lo que es este, ¿cómo le llaman esto acá? Lo que son los cactus. Más que todos los cactus, los cactus, por favor, ¿sí? Listo. Hojas. Vamos a ver ahora las hojas. Vamos a ver. Es decir, son órganos vegetativos, obviamente. Dice, generalmente, son verdes, ¿sí? Por lo general son verdes. Porque, obviamente, tiene lo que es la clorofila, que le va a ayudar a hacer la fotosíntesis. Se originan, obviamente, en el tallo. Acá está el tallo, ¿sí? Y realizan fotosíntesis, como te decía, ¿no? Y acá tenemos sus partes, ¿no? Acá tenemos el limbo, el pesiolo, la vaina, ¿no es cierto? Que luego vamos a ver. Sus partes son. Ahí está sus partes. La vaina es esa parte gruesita que va a salir, obviamente, de lo que es el tallo, ¿sí? Lo que es la yema auxiliaria, que está acá como un pequeño brote. El pesiolo es, digamos, esta parte larga, ¿no? Que va a separar, digamos, de lo que es el tallo, ¿no? De la hoja, ¿no? Va a separar. Luego tenemos el limbo, que es toda la hoja, por decir, tiene dos partes, lo que es el as, ¿sí? El as, que es la parte como si es la cara, y el eme es la parte del revés, ¿no? Y el ápice es la parte de la punta, ¿sí? Acá tenemos el borde, acá, ¿sí? La nervadura son como los nervios, ¿no? Que están acá adentro, ¿sí? Como las ramificaciones en la, digamos, en la hoja, ¿sí? Excelente, sigamos. Tipos de hojas, ¿ya? Tipos de hojas. Vamos a ver por su nervadura, ¿sí? Por su nervadura, vamos a ver acá. Vamos a tener las siguientes. Vamos a tener la pareninervia, que hay bastante. Peninervia, opinatinervia, palmetinervias, ¿sí? Turbinervias, palmeada y radial, ¿sí? Acá la forma, la forma de su nervadura, ¿cómo es? El borde, ¿sí? Listo, digamos. Luego vamos a ver acá tipos de hojas por su borde. Por su borde, ojo, por su borde, ¿sí? Y acá tenemos lo que es según su limbo, ¿sí? Vamos a ver según su limbo. Ojo, según su limbo. Vamos a tener los simples, ya. Le dice limbo es una sola pieza, ¿sí? Una sola pieza como esto, por ejemplo. Y compuesto cuando el limbo, Dios, se divide en hojitas, ¿sí? Hojitas como, por ejemplo, esto, esto. O esta de acá, sobre todo. Se divide en hojitas, ¿sí? Listo, sigamos. Tipos de hojas por su forma, digamos, de limbo, ¿no? Vamos a ver según su forma, ¿sí? O sea, que la hoja es amplia para trabajar. Tenemos los siguientes. Acorazonada, ¿por qué, Miss? ¿Por qué? Porque está, digamos, tiene forma de corazoncito, ¿no? Corazoncito, ¿qué más? Lanceolada. Lanceolada, acá está, porque tiene forma de lanza, ¿sí? Luego tenemos la sagitada, ¿sí? Acá está la sagitada, porque tiene la forma de una saeta. Elíptica, porque tiene forma, digamos, de un elipse, ¿sí? Excelente. Hay más, pero bueno, eso te lo estoy recatando. Tipos de hojas, ¿ya? Tipos de hojas. Por su disposición en el tallo, vamos a ver las alternas, que digamos, uno viene por acá, por otro lado, uno por el otro lado, o sea, se alterna, ¿no? Alternas distantes, ¿no? O sea, se distancian, se distancian, no están tan pegados. Opuestas, uno por acá, uno de izquierda, uno de izquierda, uno de izquierda, uno de izquierda, así, bien ordenados. No opuestas a de cruzadas, o sea, van a combinar lo que es las alternas, más lo que son las opuestas, ¿no? Se combina. Luego las verticiladas, acá está, ¿sí? Luego las fasciculadas, que van como unos pelitos, unas florecitas. Embricadas, pesioladas, ¿sí? Las pesioladas es cuando tienes de pesiolo, ¿sí? El pesiolo. Es la separación entre el tallo y la hoja, ¿sí? Y listo. Sentada cuando no, pues, cuando no, no, no tiene pesiolo, ¿no? Envainada cuando tiene forma de baño. Listo. ¿Qué más? Vamos a ver tipos de hojas por el pesiolo. Vamos a ver acá, ¿sí? Según el pesiolo, o sea, esta parte de acá, ¿sí? Este es el pesiolo. Ya te he dicho ya, digamos, la distancia entre el tallo y la hoja, ¿sí? Listo. Acá simple, dice, simple, cuando obviamente, digamos, tienes el pesiolo. Tenemos la palmeada, la pinada, por ejemplo, ¿no? Pero las que no tienen pesiolo, ¿sí? Se llama cecil, ¿sí? Cecil envainada no tiene pesiolo, ojo, ¿sí? Vamos a ver, nota importante. Vamos a ver, dice, también pueden, digamos, puede formarse por algunas hojas tras, digamos, estructuras como chemis. Tenemos la ligula, hoja prolongada, dice, a modo de lengüeta, de la vaina en unión con el limbo, ¿sí? Antes de ver, se lo hace de los dibujitos. Estipulas, paja, apéndices, sometidas, digamos, en dos generalmente. Salen como dos. Salcillas, parte de las hojas, dice, alargadas y sensibles. Permítete, para usted va a saber. Las hojas pueden modificarse, ojo, en espinas, brácteas, escamas y salcillas. Vamos a ver acá. Por ejemplo, acá, lo que es la ligula. La ligula, por ejemplo, dice que es una hoja prolongada, sí, la hoja prolongada, a modo de lengüeta. Esta chiquitita que ves acá, ¿sí? Listo, ¿qué más? Acá estos son los arcillos, ¿sí? Son alargadas y sensibles. Lo que, por ejemplo, tiene la caída, no sé si se viste, son como que le va a ayudar a treparse, ¿sí? O la vida también tiene. ¿Qué más? Luego tenemos acá lo que son, este, las estípulas, ¿no? Que están acá, ¿sí? Sí, son como, digamos, este, antes que salga el brote de la hoja, son como un, como que unas hojitas que lo va a, digamos, a cuidarnos. Igual que, digamos, este, las flores tienen un cobertor igualito. Entonces, acá tiene como un cobertor, ¿sí? Acá tenemos lo que son, este, las hojas que pueden modificarse, ojo, sí, digamos, acá, las hojas se vuelven en espinas, ¿sí? En espinas. Acá, por ejemplo, digamos, en estas tunas, por ejemplo, el tallo sería como la hoja, ¿no? El tallo se convierte, digamos, en hoja y la hoja en espinas, ¿sí? Y muy bien, acá, por ejemplo, tenemos las brácteas, ¿sí? Las brácteas, que están acá alrededor de algunas flores, ¿sí? Listo, vamos a ver si hemos... Utilidad de las hojas, mis, ojo. Las hojas, digamos, de las plantas son muy importantes. Uno que es alimenticio, porque nos da, obviamente, alimento, como la lechuga, selga, col, espinaca, entre otros, ¿eh? Muchos. Medicinal, como, por ejemplo, el eucalipto, la malva borraja. Industrial, como pone el tabaco, ¿no? Cocuíza, entre otros. Por ejemplo, acá el eucalipto es, digamos, esencial, esencial para lo que es, digamos, es enfermedad del sistema respiratorio. Lo que es acá, incluso, la marihuana, ahora se ha comprobado que debemos del aceite, ¿sí? Puede, digamos, ayudar a lo que son las personas epilépticas, ¿no? Entonces, es un gran avance, es un gran avance. Funciones de la hoja. Vamos a tener tres funciones importantes, ¿sí? Pueden ser, digamos, no, dan lo que es la respiración, o sea, las hojas van a ser como el pulmón, van a tomar O2, ¿sí? Y exhala, digamos, el enervidio carbónico, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Van a transpirar, van a tener la función de transpiración, o sea, elimina el exceso de agua por las estomas, ¿sí? Vamos a ver luego qué son las estomas, mis. Clorifica porque va a realizar lo que es la, digamos, la función de fotosíntesis, no te olvides, sí, va a realizar esas tres funciones, respiración, transpiración y clorofímica. Vamos a ver acá, nota importante, ¿qué son las estomas? Las estomas, dices, es una abertura microscópica del tejido epidérmico, ¿no? Por la cual puede ingresar lo que es este, puede revisar lo que es la respiración, ¿sí? Como hemos visto, ¿sí? Ya. ¿Qué es las lenticelas? Las lenticelas, dices, es una protuberancia en el tronco, parecida a los estomas. Las estomas, sobre todo, se dan las hojas, ¿ya? Pero las lenticelas se dan, digamos, en los tallos, ¿sí? En los tallos de los árboles, ¿sí? Acá está, por ejemplo, acá son como unas pequeñas aberturas, no sé si tú te has fijado en los troncos, hay como unas aberturas, así como unas cosas arrugaditas. Bueno, esas son las lenticelas que por ahí, digamos que el tronco va a tener esa respiración, ¿sí? Porque, ojo, las estomas solamente están en las hojas, ¿sí? Listo. Muchas gracias, niños, por tu atención. Nos vemos pronto, por favor, estudia bien y bye bye. Bye bye.